Nos dice la Palabra de Dios en el Salmo 23, versículo 1. And the word of the Lord says unto us in the book of Psalms, Psalms 23, verse 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiararme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me besides the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointeth my head with oil, my cup runneth over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Father, we thank you for your work. And we are forever grateful for your work. Padre, le damos gracias por su palabra. Y para siempre estamos agradecidos por su palabra. Porque es su palabra, Dios mío, la cual nos anima, la cual nos restaura, y nos mantiene en su camino. Because it is your word, dear God, that encourages us, that gives us that joy, and that helps us to endure. And I thank you, Holy Ghost, for your faithfulness, that when we desire, and we always desire to know what the word speaks to us, that you give us the understanding. Y le doy gracias, Espíritu Santo, porque de cierto, cuando anhelamos saber lo que la palabra nos habla a nuestra vida, de cierto, usted nos da el conocimiento que necesitamos y que buscamos de usted. Eterno Padre, que su paz guarde en nuestros corazones en esta hora una vez más. And Eternal Father, may your peace keep our hearts in this very hour. And I pray, Father, that every word that proceeds out of this heart this morning be the word you've ordained for us in this day. Y le ruego, Padre Eterno, que toda palabra que procede de este corazón en esta mañana sea la palabra la cual esté ordenado para nosotros en este día, dándole gracias por su gran fidelidad sobre nuestra vida. And giving you thanks for your great faithfulness upon our lives. Y por eso podemos declarar que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's why we can declare, dear God, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. The title to this message is, The Lord is my shepherd. El título de este mensaje, hermanos, es, El Señor es mi pastor. I remember years ago, even before I knew that I needed Christ in my life, I remember in the movies, you know, when they would have a funeral procession, they would always read the scriptures in the movie, portions of it, and I would always love to hear it because somehow on the inside, it would stir me up. Y me acuerdo, hermano, cuando antes de que viniera Cristo, en aquellos tiempos, hermano, cuando miraba la televisión y tenían unas escenas donde tenían un funeral, hermano, y siempre leían esta escritura, de la película, y me movía el corazón, hermano, y me daba ese gozo y yo quería saber dónde está y dónde lo podría encontrar. And I was nowhere can I find it. But I didn't know that I could go to the Bible. Yo no sabía que podía ir a la Biblia y encontrarlo ahí, hermano. I didn't know that I could go to the Bible and it was there, you know, just look for it, búscalo. And so when I came to the Lord, you know, that was one of the first scriptures I began to seek and look for. Y cuando vine al Señor, hermano, esa fue una de las primeras escrituras que me puse por buscar, hermano. Y le preguntaron a ese, hermano, ¿dónde se encuentra esto que dice esto? And I had one of the brothers say, where do I find the scriptures that says this? And they told me it's the 23rd Psalm. Y me dijeron, el Salmo 23. You see, because if you look at the Psalm in itself, you know, it has something very important to say about us concerning God in our lives. Porque viendo este Salmo, hermano, tiene algo muy importante que decide nosotros tocante aún como Dios lo ve aún, hermano. And the one that, the author of this Psalm was David. Y el autor de este Salmo vino siendo David, hermano. Nosotros sabemos, si has leído el Antiguo Testamento, uno sabe lo que pasó en la vida de David, hermano. And if we read the Old Testament, we know what has happened in the life of David. We know how God was merciful to him, even when he sinned. Y vemos lo que aconteció en la vida de David, y vemos la misericordia que Dios tuvo sobre él, hermano, aún cuando él pecó contra Dios. Porque el pecado que David había cometido, hermano, merecía la muerte. Because the sin that David had committed was deserving of death. Of course, you and I know that David tried to hide the sin. Pero ustedes y yo sabemos que David trató de ocultar el pecado que había cometido, hermano. Pero sabemos que a Dios nada se le oculta. But we know that we can hide nothing from God. God knows everything about our lives. God knows our thoughts. God knows the motives of our hearts. Dios conoce todo de lo de nuestra vida. Conoce el motivo del corazón de uno. Y conoce los pensamientos en nuestra mente hasta en este momento preciso, hermano. And so when you look at this Psalm right here, you know, it gives you hope and it gives you encouragement. So cuando uno ve este psalmo, hermano, le da esperanza y le da ánimo a uno, hermano. Aún te toca el corazón. It touches your heart and it helps you to see how much God really loves me. Y nos hace ver, hermano, cuánto Dios verdaderamente nos ama a nosotros, hermano. You know, this psalm is a reassurance to know that God cares about each and every one of us as individuals. Y este psalmo, hermano, aún nos reconforta a conocer cuánto Dios le importa de cada uno de nosotros, hermano. A lo mejor la mayoría de nosotros nunca hemos leído este psalmo, por eso no puede conectar, hermano. And that's why we can't connect. But for those of us that have read the psalm over and over and even memorized it, it has a deep meaning. Pero para nosotros que hemos leído este psalmo vez, tras vez, tras vez, y hasta lo hemos memorizado, hermano, tiene un gran significado para nuestras vidas, hermano. When our trust is in the Lord, He will always give us rest. But again, in order to be able to trust God, we have to believe in the Word. Cuando nuestra confianza está en el Señor, hermano, siempre Dios nos dará el descanso. Pero aún, hermano, para poder tener esa confianza en Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios, hermano. Even the wise man said in Proverbs, you know, trust in the Lord with all my heart and lead not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Hasta en Proverbios, el hombre sabio ha dicho, fíjate de Jehová. Y nuestra propia prudencia, hermano. Todo lo que uno necesita en su vida, hermano, se encuentra en la palabra de Dios. Everything that we need in life is found in the Word of God Almighty. You know, when David, you know, wrote this psalm, he was speaking about his life. Y cuando David escribió este salmo, estaba hablando de su vida, hermano. Estaba hablando de cómo Dios lo llevó, hermano, de un paso a una etapa, a otra etapa. He talks about how God took him from one stage to another stage to another stage in life. But there are some benefits that we can see in this psalm that are directed to us today. Pero hay unos beneficios que nosotros podemos ver, hermano, que se dirigen a nosotros en este día presente, hermano. Y eso queremos ver en esta mañana. And we want to see some of those this morning. And if we look at the first one, the first one is, I shall not want, or basically that can be translated, I shall not lack. Y viendo el primero, hermano, dice, aún dice, el primero dice, nada me faltará. Si a nosotros nos falta en la vida, hermano, es porque no hemos puesto nuestra confianza en Dios. I believe that if we lack in life, it's because we have not fully put our trust in God Almighty. Because the Word of God cannot lie. It is impossible for God to lie. Porque la palabra de Dios no miente, hermano. Es imposible que Dios miente, hermano. Entonces, si aquí nos dice el salmista que Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, eso es precisamente lo que Dios le está diciendo a uno en este día, hermano. And so if the psalmist says, the Lord is my shepherd, I shall not lack, I shall not want, then that's exactly what he's saying. You shall not lack anything in life. You know, if you look at Philippians chapter 4, verse 19. Si uno ve en Philippians capítulo 4, versículo 19, hermano. Cuando dijo Pablo, when Paul said, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. And my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. Who is our shepherd? ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo, hermano. Jesus Christ is our shepherd. And then, we have the next one. He gives us rest and leads us according to his will. Y la segunda viene siendo, nos da el reposo y nos guía al conforme de su voluntad, hermano. When we are weary and tired in this life, it is the Lord who gives us the rest that we need. Cuando nos sentimos fatigados y cansados, hermano, es el Señor quien nos da el descanso que nosotros necesitamos. Porque estos cuerpos físicos se cansan y son afligidos, hermano. Pero cuando uno viene al Señor, hermano, Dios le da la restauración que uno necesita. But when we come to the Lord, God gives us the restoration that we need in life. You see, He is our God that reigns upon us that we may be refreshed from our labors. Porque Él viene siendo el Dios que llueve sobre nosotros para que nosotros seamos refrescados de nuestro trabajar, hermano. And many times the way to be refreshed is you may not believe it, but to cry in the Lord. Y muchas veces para uno recibir ese refrigerio en su vida, hermano, y probablemente no lo pueda creer, pero cuando uno derrama lágrimas delante de Dios, hermano, viene una lluvia, viene un descanso sobre el alma de uno, hermano. You have that rain, you have that rest that comes upon life. See, the Bible tells us that one day God will wipe away every tear from our eyes in the book of Revelation. La palabra de Dios nos dice, hermano, Dios nos dice que un día Dios aún va a borrar todas las lágrimas de nuestros ojos, hermano. Va a quitar todas las lágrimas. Y nos lo dice en Apocalipsis. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Que no importa lo que pasemos en este mundo, tenemos un galardón, hermano, que nos espera al fin. You see, and that's the hope that we have, that no matter what happens to us in this world, that we have a reward waiting for us at the end. And that reward is eternal life with Jesus Christ. Y ese galardón viene siendo la vida eterna con Jesucristo, hermano. He restores my soul. Él restaura mi alma. See, God is the God of restoration. Dios es el Dios de restauración, hermano. We were once lost, but in Christ we have been restored. En un tiempo estábamos perdidos, hermano, pero por medio de Cristo hemos sido nosotros restaurados. El alma es afligida, hermano, por diversas cosas, pero Dios es el sanador, hermano. The soul is afflicted by many things and various things in life, but God restores the soul of man. As we obey the word of God, He will lead us in that path of righteousness for His name's sake. Y al obedecer a otro la palabra de Dios, Él nos va a guiar por las sendas de justicia, hermano, por causa de su nombre. Everything that happens in our lives is to glorify God Almighty. Hallelujah. Todo lo que acontece en nuestra vida, hermano, es para que Cristo sea glorificado. Cuando Dios te bendice, es para que Dios sea glorificado. When God blesses you, it's so that God can be glorified. Hallelujah. But many a times we forget to give God the glory, pero en muchas ocasiones se nos olvida a darle a Dios la gloria que Él merece, hermano. ¿Y tú crees que a Dios no le duele, hermano? And you don't think it saddens the heart of God? God has feelings. Dios tiene emociones, hermano. ¿De dónde crees tú que le agarraste la tuya? What do you think it got yours? They came from God. Minión del Señor, hermano. What He feels. He knows how we feel when we feel the way we feel. Él sabe cómo nos sentimos cuando nos sentimos cómo nos sentimos, hermano. You see, in other words, God will always uphold His reputation in the lives of His children. En otras palabras, hermano, Dios siempre va a mantener su reputación en la vida de sus hijos. Si Dios te ha dicho y nos ha dicho a todos, hermano, en la palabra. If God has told you and He tells us all in His Word, if God says that if you put your trust in Him, you will never be put to shame, God will not allow you to be embarrassed. Que si dice la palabra de Dios que si uno pone su confianza en el Señor, hermano, que Él no va a permitir que seamos avergüenzados y Dios no lo va a permitir, hermano. And if it does, well, praise the Lord. Hallelujah. Because it's for His glory. Y si acontece, pues, dale gloria a Dios porque es para la gloria de Dios, hermano. You know, Psalms 18, verse 2, en el Salmo 18, versículo 2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock in whom I will trust, my shield and the strength of my salvation, my stronghold. That is who God is, is the restorer of our lives. Ese es quien es Dios, hermano, el que restaura nuestra vida, el que restaura nuestras almas, hermano. He who restores our soul is the great and mighty God. El que restaura la alma de uno, hermano, es el grande y poderoso Dios. Hallelujah. He is our courage that we shall not fear evil. Y Él es la valentía en nuestra vida, hermano, el ánimo para que nosotros no tememos el mal, hermano. How many of us are fearful every day? ¿Cuánto de nosotros hemos atemorizado todos los días, hermano? You know, God has not given us a spirit of fear but a power of love and a sound mind. De cierto, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano, más de poder y amor y dominio propio en nuestra vida. But if we don't trust the word of God, how can we believe that it's for us? Pero si no confiamos en la palabra de Dios, ¿cómo podemos llegar a creer que eso es para nosotros, hermano? ¿Cómo podemos decir uno o declarar uno que yo no tengo miedo porque Dios está conmigo? How can I declare I am not afraid because God is with me if we don't trust in the word, if we don't believe that Jesus is our shepherd? Si no confiamos en la palabra y no creemos que Jesucristo es nuestro gran pastor, hermano. See, the word and the holy ghost guide us in the path that God has set before us. Es la palabra y es el Espíritu Santo que nos guían, hermano, en esa vedera en la cual Dios nos ha puesto, hermano. We are his children or we are his sheep. Nosotros somos hijos de Dios o nosotros somos las ovejas de Jesucristo, hermano. And God cares about his sheep. Y a Dios le importa de sus ovejas, hermano. In life, we may go through tribulations. We may suffer fears or persecutions or even the threat of death in our lives. But the Lord has promised to be with us and we shall not fear. Aún en esta vida, hermano, aún acontecerán vidas, cosas de nuestra vida, hermano. Pasaremos por las tribulaciones, por los temores, por las persecuciones y aún, hermano, hasta la amenanza de muerte, hermano. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros que no debe de haber temor en el corazón de uno, hermano. Are you ready to face death? ¿Está listo, hermano, para la muerte? People fear dying as Christians. Los cristianos tienen miedo a la muerte, hermano. And if we fear death, it's because maybe there's something wrong in our relationship with Jesus Christ. Y si tememos la muerte porque tiene que, a lo mejor, la razón que tememos la muerte es porque hay un problema con nuestra relación con Jesucristo, hermano. You know, even Jesus said, you know, don't worry about what man can do for you. Worry more about what God can do. A un Cristo, dijo en una ocasión, se lo parafraseo, hermano, dijo, no, no, no te preocupes tanto en lo que el hombre te puede hacer, preocúpate más en lo que mi Dios, mi Padre, te puede hacer a ti. El hombre te puede quitar la vida, pero Dios te puede echar al agua de fuego, hermano. Man can take away our life, but God can cast us into the lake of fire. So which one's worse? So what is pure, hermano? You know, the Lord is my shepherd. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear. Yo was mi pastor incapaz de por el valle de la sombra de muerte. No temeré, ¿por qué? Porque su palabra y el Espíritu Santo son los que me guían. Why? Because it is the word and the holy God that will guide me, that will lead me into greener pastures. A un pasto verde, hermano. A donde uno pueda recibir el descanso que necesita de Dios, where you can receive the rest that we need from God Almighty. You see, many a times, we may not understand, but there's always a confirmation to the word of God. Y lo que debemos ver, hermano, es que muchas veces no lo entendemos, pero siempre hay una confirmación de la palabra de Dios. Cuando aún David escribió, hermano, dijo que dijo, aunque pase por las obras del valle de muerte, no temeré. When David wrote, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. Then you have over here in 2 Timothy 1.7, where God tells you, he is not giving you fear. Y luego tenemos acá en el Nuevo Testamento, hermano, donde dice, en el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice, Pablo, hermano, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Dios no te ha dado espíritu de temor. ¿Por qué, hermano? Para fortalecer que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Dios, como quiera, lo cumple en el Nuevo Testamento, hermano. So that what is written in the Old Testament is an assurance that it's the same thing in the new as it is in the old. That we should have confidence in the Word of God. Que uno debe tener confianza en la Palabra de Dios. How many of us have ever passed through the fire? How many of us have passed through the waters? You thought you were going to be burned. You thought you were going to be drowned. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por el fuego, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por las aguas, hermano? ¿Pensabas que te ibas a quemar o pensabas que te ibas a jogar, hermano? Pero Jehová siempre ha estado ahí, hermano, para rescatarnos. But God has always been there to deliver us. You know, Isaiah 43, 2, in Isaiah capítulo 43, versículo 2, hermano, que dijo el profeta and the prophet said, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. And he said, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. When you look at the Hebrew boys, they went into the flame, but they were not scorched. They didn't even smell like fire. ¿Ves los hombres hebreos, hermano? Aun cuando lo levantaron en el horno ardiente, hermano, no, hermano, huelían a quemado, ni hasta humo. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda a uno, hermano. And why? Because God watches over us. You know, some of us have dreams, some of us have visions. Algunos de nosotros tenemos sueños, otros tenemos visiones, hermano. Pero a uno de nosotros también tenemos advertencias que Dios nos da. But some of us have received warnings that God has given us of things that are presently to come. De las cosas que están por acontecer en lo presente, hermano. No en tiempo adelantado, not in the future, but in the very, like a next day or so. Pero no en el futuro, pero en el día, en el mismo día o en el día siguiente, hermano. And I remember years ago, you know, we were still young in the Lord and we were studying deliverance. Y me acuerdo unos años para atrás, hermano, cuando tan joven estaba bien el Señor y tan estudiando la liberación. I remember that night we went to bed and I had a dream, call it a dream, call it a vision, but I was standing in the beach. y me acuerdo que ese tiempo me había acostado y tuve un sueño, sea sueño, sea visión, pero fue algo real, hermano. But it was something real. Y estaba parada en la orilla del mar, allá en la playa. Era una playa. Y había unos edificios detrás de nosotros, pero era un edificio que estaba abandonado, hermano. There was a building behind us, but there was an abandoned building. It had no windows, it was just a shelf. No tenía ventanas, era nomás una cáscara. Y estaba yo y mi esposa parados ahí en la orilla, estaba yo y mi esposa parados ahí en la orilla del mar, hermano, en la playa. And I dream, a vision, my wife and I were standing on the edge of the beach there. And I saw this huge wave coming, like a tsunami. Yo miré esta ola tremenda que venía, hermano, con una tsunami. Yo le dije, vamos, córrele. Porque no voy a hogar. And I said, run or else we're going to drown. And as God is my witness, y Dios siendo mi testigo, hermano, we ran. I grabbed my wife by the hand and we ran inside the building. Yo agarré mi esposa de la mano y corrí, hermano, con más riesgo que podía correr. Y ella entró primero and she went in first and when I was coming in, I felt the water hit me. But we made it inside. Y entonces, she went in first and she went in first and as I was going into the building, I literally felt the water touch my back. that was trouble that was coming. Eran problemas que vinían, hermano. And sure enough, the following day that was manifested. And I didn't like the dream because I knew what it represented. Y el siguiente día aconteció, hermano. Y no me gustó el sueño, la visión porque yo sabía lo que significaba, hermano. but yet God will not allow you to be overcome. Pero Dios no va a permitir que seas vencido, hermano. Porque Él siempre guarda su palabra. Because He always holds on and upholds His word in the lives of His children. And then you have what the psalmist said, you prepare the table before me in the presence of my enemies. Y luego en la parte donde dice, tú preparas mesas delante de mis enemigos. God anoints our heads with oil. Y Dios unge nuestras cabezas con aceite. You see, we suffer in this life for the, we may suffer in this life for the cause of Christ, but one day the Lord will set a table before us and He will vindicate His children before their enemies. Aún en esta vida sufriremos, hermano, y sufriremos por la causa de Cristo, pero algún día el Señor va a poner mesa delante de uno, hermano, y va a vindicar a sus hijos delante de sus enemigos, hermano. But understand also that God has anointed us to serve Him. Pero entiéndele uno también, hermano, que Dios nos ha ungido para que nosotros le sirvamos a Él. And you know, when I was working on this, my wife pulled out an article, you know. Y cuando estaba trabajando esta noche, mi esposa me sacó un artículo, hermano, un comentario, es like a commentary. And it's interesting to know that, you know, and I knew this in part, okay, y es interesante saber, hermano, y esto ya lo sabía en parte, ¿verdad? It's interesting to know that, you know, the shepherds would anoint or pour oil over the heads of their sheep or the lambs to keep the flies and the insects from getting into their ears or into their nostrils. Que aún los pastores, hermano, en aquel tiempo cuando pastoreaban sus ovejas, aún ungían, hermano, derramaban sobre las ovejas aceite, hermano, sobre sus cabezas para cubrirle los ojos con el aceite y cubrir los oídos, hermano, con el aceite para que las moscas ni los insectos, hermano, se les metieran por los oídos o por las narices, hermano. Maybe that's why our minds are all crazy because, you know, we don't like to be anointed. A lo mejor por eso nuestra mente está medio loca en vez, hermano, porque no queremos ser ungidos. And the enemy takes advantage of it. Y el enemigo se aprovecha de esto, hermano. You see, but if the shepherd did not take care of his sheep, pero si el pastor no cuidaba de sus ovejas, hermano, y hacía esto lo que era necesario, and if he didn't do this which was necessary, guess what would happen to the sheep? ¿Qué tú sabes que pasaba con las ovejas, hermano? Los huevos que los moscas o los insectos ponían en la nariz, hermano, o en los oídos, pues las volvían locas, hermano. If the shepherd didn't take care of his sheep, those insects would lay their eggs inside their nostrils and their ears and they would drive the sheep crazy. Maybe that's why we might be crazy sometimes, ¿eh? A lo mejor por eso estamos medio locos en vez, ¿no? ¿Le meten la mosca del chamuco? The enemy's flies get in there. And what would the sheep do? They would bang their heads against the rock, ¿y qué hacían las ovejas? ¿Golpeaban la cabeza en la piedra, hermano, ¿por qué? Pues trataban de sacarse lo que estaba ahí adentro de la cabeza, hermano? Trying to get out whatever was in their heads. They were afflicted. They were tormenting and eventually they would probably die. Eran tormentadas, afligidas y probablemente al fin morían, hermano. Morían porque el pastor se descuidaba de ellas. And they would die because the pastor would neglect them. And it was a loss for the pastor. Era una pérdida para el pastor porque era menos lana, hermano. There wasn't going to be that wolf from that sheep coming in. We are anointed also. So there are minds can be the mind which is in Christ Jesus. Nosotros hemos ungido, hermano, por el propósito que nuestra mente sea la mente la cual está en Cristo Jesús. So the anointing serves a purpose. So there our minds are not wandering up and listening to the voice of the enemy. Because there's too many Christians that instead of listening to the voice of God, they listen to the voice of the enemy. hay muchos cristianos que en vez de oír la voz de Dios, oyen la voz del enemigo. Ay, son puras mentiras tuyas, pastor. You're lying, pastor. No, I'm not. You that wasn't true, then we wouldn't have division in the church. Porque si no fuera verdad, no tuvieramos division en las iglesias, hermano, en el cuerpo de Jesucristo. Ni tampoco había la envidia y el celo, hermano, and neither would you have envy or jealousy. because we are our minds would be the mind thinking on how what can I do for God because the enemy deals with the mind because he knows if he can pervert the mind he can pervert the individual el enemigo trata con la mente porque sabe que si puede pervertir la mente va a pervertir al individuo hermano and that's why we become ineffective in the gospel of Jesus Christ y por eso somos inefectivos en el evangelio de Jesucristo because we no longer listen to the word we listen to our feelings and our emotions ya no o la palabra de Dios le ponemos atención a if I feel good I'll help you if I don't feel good well see how you fare out the mind la mente the anointing helps us it protects us to prevent our minds from being tormented where do you think all the arguments come from where do you think you think all the plates hermano here they start in the mind you did it to me you're gonna pay for it vengeance venganza what do you think people avenge themselves because they don't think I can do it but they allow the enemy to seduce them permit them to seduce hermano the enemy says you need to move you don't do anything nothing is going to happen that's a lie it's una mentira you see we were smart enough in Christ Jesus y bueno sabios en Cristo Jesús diéramos cuenta que el que está calzando los plaitas es el diablo hermano if we were smart in Christ we would know that one starting a fight is the devil himself in us and we are his pawns and we think we're being justified by what we're doing son we're we're to what I don't mean wake up and smell the roses I say wake up and live y yo no digo despierte huele la rosa sino que despierta y viva uno hermano you see the anointing helps us not to worry la unción nos ayuda para que no nos preocupemos hermano porque cuando está la unción trabajando la unción en la vida uno no permite que haya los cuidados hermano sino que hay nomás la confianza en Dios you see because when we allow the anointing to work in our lives the anointing will keep us from worrying too much and it helps us to emphasize on what God wants to do in our lives arouse guess what we might be like the sheep banging our heads on the wall you know why God doesn't help me why, why si no vamos a estar como las ovejas hermano que el pastor las cuidó que le metieron los mosques y tuvieron huevos ahí hermano y nacieron los huevos pegando en la cabeza porque Dios no me ayuda porque Dios no me ayuda porque porque hermano porque no dejamos como que Dios trate con nuestra vida because we don't allow God to work in our lives you know even the psalmist said that our cup shall overflow it represents the blessings of God it represents the blessings of God in our lives eso representa las bendiciones de Dios en nuestra vida hermano see for the Lord see for the Lord is good and for the Lord is faithful porque el Señor es bueno y Él es fiel hermano we are unfaithful nosotros somos infieles hermano and we ought to be ashamed of ourselves y vamos a tener vergüenza de uno mismo hermano you say well you know just 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 say the word and let the word deal with me diría di la palabra y deja la palabra trate conmigo yes but many a times we hear the word and we don't let it come in pero muchas veces oyamos la palabra y no la dejamos que entre hermano le cerramos la puerta we close the door not today Jesus I'm busy ahora no Cristo estoy ocupado tengo otras cosas más importantes que usted I have some more important things than you Lord so you know forgive me perdóname no and then we wonder why you know the goodness of God doesn't manifest itself in our lives y luego podemos pensar porque la bondad de Dios no se manifiesta en nuestras vidas hermano mucho tiene que ver el lugar que nosotros le damos la palabra and a lot of it has to do with the place that we give the word in our lives and on the last one he says goodness and mercy shall follow me all the days of my life y la última dice la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida I like to believe this that there's an angel of mercy and there's an angel of goodness that follows me wherever I go a mí me gusta ver esto hermano que hay un ángel de bondad y hay un ángel de misericordia que me sigue por donde quiera que yo ande hermano que sigue las ovejas de Dios hermano que sigue los hijos de Dios that follow the sheep of God the children of God you see the Lord has appointed that in his goodness and in his mercy we may spend eternity with him y el Señor ha designado hermano que en su bondad y en su misericordia nosotros pasemos la eternidad con él hermano with him but if only we would take it to heart si solamente la tomara a nuestro corazón hermano de entender el grande amor que Dios tiene para uno to understand the great love that God has for us you see when you look at this psalm it talks about God being in control cuando vemos este psalmo vemos aquí hermano que Dios es el que está en control de todas las cosas que Dios es el que nos debe estar guiando a nosotros it is the Lord that should be guiding and leading each and every one of us he is the lion we are the sheep él es el lion nosotros somos las ovejas hermano nosotros no tenemos ninguna autoridad de mandar a Dios hermano we have no authority to tell God what to do but he has every right to tell us what is good for us pero él tiene todo derecho de decir a nosotros que es lo mejor para uno hermano and really if this psalm does not touch our hearts then we surely have a hard heart si este psalmo no toca el corazón del cristiano hermano de cierto tenemos corazón duro es tierra dura hermano it's hard dirt the ground is fallow that means it's hard it's dry no life está duro no tiene vida hermano because truly even when you read it yourself cuando tú mismo lo lees hermano te inspira hermano it inspires you because the word of God inspires the life of his children porque la palabra de Dios inspira la vida de sus hijos hermano nos hace ver nos hace reconocer cuanto necesitamos del Señor it helps us to see and to understand how much we need of the Lord and it helps us to understand and see the goodness and the mercy and the compassion of God over us y nos dio de haber también la misericordia la compasión y el amor de Dios para con nosotros hermano and we see y le vemos hermano you see as I close this morning let me just finish with this ya para terminar termino con esta hermano this psalm isn't only inspirational este psalm no nomás es para inspirarnos hermano a nosotros los creyentes us the believers but it's the message that it conveys to each and every one of our hearts pero es el mensaje que nos da a cada uno de nuestros corazones hermano hablándonos del grande amor que Dios tiene para uno speaks to us about that great love that God has for us that God wants us to be whole que Dios quiere que seamos completos que a Dios le importa hermano cuando pasamos por los valles y cuando estamos arriba de la montaña hermano that God cares when we go through the valleys and we're atop of the mountain also that he cares that he sent his son that through his death we would be anointed to live a victorious life que le envió a su hijo hermano que por medio de la muerte de Cristo nosotros fuéramos ungidos hermano para vivir la vida que le agrada a Dios hermano that we can live the life that pleases God almighty hallelujah we know that when we find ourselves troubled in our hearts we know that we can read the word and the word will bring comfort and peace to our lives sabemos también hermano que cuando nos encontramos que nuestro corazón está todo turbado hermano podemos leer este salmo podemos leer la palabra de Dios que trae la calma que trae la paz hermano haciendo reconocer que Dios está con nosotros hermano you see the word helps us to understand that God will never leave us God will never forsake that God will be with us until the end of this age que Dios estará con nosotros hasta el fin de este siglo hermano but of importance to us is that we must persevere pero lo importante para nosotros tenemos que perseverar hermano tenemos que aguantar hasta el fin we must endure until the end and surely we have the word to help us with that y de cierto tenemos la palabra para que nos ayude hermano con eso pongase de pie con el honor please stand with me there is nothing like the word of God no hay nada que se compare a la palabra de Dios hermano one of the things that is very important for a Christian is that we should always seek to read the word of God there is nothing wrong with reading books you know some of them are inspirational that's okay but never read a thousand books and never even read one chapter in the Bible let it be the other way around read the word a thousand times and maybe a book now and then because the word of God is the life that we need in our lives it is what encourages us it is what strengthens us it is what gives us the hope that we need in life that no matter what you go through in life you can surely say the Lord is my shepherd I shall never lack in my life and if one day I was to lack it would probably be the day that I have walked out of the will of God that's the only time because when we walk in the will of God when we obey the word of God and when we seek with all our hearts to be faithful we shall never want in our lives but when we are out of the will of God then we shall always lack and we shall always want because it's not God that has failed it's that we have failed to trust God so I pray that today I know your struggle to put your trust in God but I pray that this day you would begin to put your trust in the word of God that you read the Bible and that you speak that word into your life and when you speak it into your life that you believe that is exactly what God has for your life that we as children of the living God be blessed by his word trust him trust him there's no other one that can help you but God no one else can help you only God himself and God will never force you to serve him it has to be a free will to serve him and let us pray this morning can you interpret yes okay the Lord I stand before you today and I believe Lord help me and I believe I believe that you are the Lord my shepherd and I shall not lack in my life and if I have lacked forgive me because I have not trusted in you so I'm asking you father that in the name of Jesus of nature and by the help of the Holy Ghost that you would touch my life you would touch my heart you would touch my mind that I may know that your word is not just something to be memorized but it is life it is blessing it is healing it is salvation it is deliverance for me in my walk with you so I pray that from this day forth my attitude my belief in your word be such that I put my trust in you and I shall never be put to shame and if the enemy comes and change me I will not give up because I know that you serve a purpose in my life and everything that happens so Father I thank you and I bless you for your mercy and your love and your compassion over me in Jesus mighty name amen amen bless you Lord hallelujah oh hallelujah glory that you see and thank you